En el video de hoy voy a comparar este iPhone 14 Pro contra una cámara que fácil llega a los 5 mil dólares Es una cámara de Canon y por supuesto vamos a tener que contemplar los lentes, los filtros que tengo, el micrófono, el trípode Y obviamente esta cámara Backpack, verdad, toda mi mochila donde yo pongo el montón de lentes más Obviamente solo podemos tener uno, aquí yo tengo tres, esa es la ventaja de verdad que tiene el iPhone La idea aquí es simplemente ver hasta qué punto ha llegado el iPhone con todo lo que es su apartado de fotografía Porque una cámara que es 3 o 4 veces más cara, yo sé que va a ganar Pero aún así el iPhone tiene bastantes cosas muy interesantes Porque en esta generación Apple hizo algo que realmente me gusta, que le aumentaron la resolución Ahora tenemos 48 megapíxeles en lugar de los 12 Entonces se aprecia fotos nocturnas, se ven espectaculares Realmente maneja muchísimo mejor lo que es la luz, los colores Y por supuesto si uno quiere hacer, digamos así, un recorte en lo que es la foto Con una cámara de estas, pues yo simplemente, no solamente cuento con la unidad de píxeles Sino que también, por supuesto, la calidad del lente, el vidrio que yo tengo acá Obviamente es muchísimo mejor que lo que ustedes pueden encontrar, digamos así, en un teléfono móvil Ahora, hay varias cosas que el iPhone sí hace muy bien Y es por lo cual ha llegado, digamos así, tan lejos con lo que es la fotografía y es el software Aquí Apple le mete muchísimo, vamos así, amor y empeño a mejorar la foto por software Entonces cuando tenemos escenas muy complicadas, el iPhone realmente no hace una foto Hace como 12 fotos en un segundo, todo en tiempo real, las combina, las pega Les cambia toda la parte de las sombras, de las altas luces, los colores, la calibra Y es bastante impresionante lo que el teléfono puede hacer Obviamente está intentando competir contra una cámara, verdad, que tiene un objetivo gigantesco O tal vez, por ejemplo, la parte de la apertura focal no es tan alta Porque obviamente si nosotros tenemos una apertura focal más bajita Vamos a tener muchísima más luz y eso es algo que nosotros en fotografía siempre estamos buscando Entonces creo que las fotos van a quedar bastante bonitas Entonces voy a utilizar todos los lentes del iPhone, verdad, para intentarlo hacer más justo Y poder ver hasta qué punto ha llegado el iPhone Y por supuesto voy a utilizar lentes similares con la cámara Canon No tengo exactamente las mismas condiciones Pero voy a intentar llegar lo más cerca posible del ultragrangular, del zoom y por supuesto la cámara principal Quiero que también te hagan esto muy en cuenta Más megapíxeles no implica mejores fotos Lo que importa es el sensor, la calidad del vidrio, verdad, del lente que tenemos Y también por supuesto la magia que Apple le puede poner aquí a lo que es el iPhone Algo bastante complicado es cuando uno tiene estas altas luces Que pueden ver que el cielo se ve un poco más blanco de lo normal O los colores son un poco extraños con los tonos de piel Y en este caso el iPhone utiliza el HDR que es el High Dynamic Range Que básicamente es que utiliza un poco de su software Para poder contrarrestar estas altas luces, mejorar las sombras y mejorar los colores Normalmente cuando ustedes hacen una foto o un video Con estas condiciones uno veía que la persona o estaba completamente oscura Y el cielo, verdad, blanco O al revés, la persona enfocada bastante bien y no se ve en las nubes Entonces esa tecnología realmente ayuda muchísimo Yo con la cámara lo que utilizo es un filtro ND Y eso es básicamente este pequeño accesorio Que son gafas de sol o lentes de sol para la cámara Y eso nos ayuda a contrarrestar las altas luces Que a veces pueden ser un poco incómodas Y poder obtener una mejor calidad en la foto Yo también puedo utilizar este tipo de accesorios en el iPhone Pero aunque se los puedo poner, digamos, amarrar a lo que es el lente No lo hago Yo prefiero utilizar, digamos, el teléfono normal Ya en la parte, digamos, automática Y que haga lo que tenga que hacer Pero con la cámara sí me gusta utilizarlo bastante Porque me permite tener más luz y crear un efecto de desenfoque Entonces en este caso yo ahora estoy grabando con el iPhone 13 Pro Y lo que pasa es que la parte de atrás mía no está desenfocada O sea, puede ver bastante claro Con un lente adecuado en la cámara Entonces yo podría crear ese efecto Ahora, utilizando al iPhone con este modo cinematográfico Fue una de las cosas buenas que implementaron el iPhone 13 Pro Pero todavía no estaba ni perfeccionada Pero sí teníamos esa posibilidad de desenfocar el fondo Ahora con el 14 Pro lo tenemos en 4K Entonces muchísimo mejor Cuatro veces más resolución que el iPhone 13 Pro Y realmente creo que se ve mucho mejor Que cuando salió en el modelo anterior Porque yo pues tengo un pelo bastante complicado Puedes desenfocar Pueden en este momento ver Que en esta parte hay problemas, ¿verdad? Para poder desenfocar el fondo Si yo estoy así tapado con el gorro y demás Creo que se ve mucho mejor Me gusta este modo, es bastante interesante Y se puede utilizar en todas las cámaras En este momento este es el selfie Pero yo también puedo utilizar la parte de atrás Los lentes, el de 1X y el de 3X En este caso, como es un poco más difícil para mí Poder saber, digamoslo así Si me estoy enfocando bien o no Pues tengo la posibilidad de utilizar el Apple Watch Que me parece súper cool Este modo me gusta Se ve mejor Y es una de las, digamoslo así Grandes novedades En este caso el iPhone utiliza todas sus cámaras Y además el sensor LiDAR O LiDAR como le quieran llamar Para poder detectar la profundidad de mi persona Y lo que es el fondo Y poder crear ese desenfoque Y ya utilizando lo que es la cámara Canon Es muchísimo mejor O sea, el efecto No hay comparación Y además de que yo tengo el filtro Pueden hacerlo más claro, más oscuro No importa, lo puedo ajustar Y eso obviamente mejora la calidad de toda la imagen Si yo quiero hacer video principalmente conmigo Digamos, como en persona Me gustan los 35 milímetros Para lo que es el video Creo que es una distancia bastante clásica Se ve súper bien Y me encanta la calidad que esta tiene Hice un pequeño clip jugando tenis De lo que es la cámara Canon Y lo que es el iPhone en un día soleado Entonces se los voy a poner para que lo puedan chequear Y vean la calidad que tiene cada uno En otra condición de luz Y si les parece interesante lo que les estoy mostrando Los invito a que se suscriban al canal Para poder seguir haciendo videos como este cada semana Hay algo bastante interesante que tenemos Con la cámara ultra gran angular Que es el modo macro Que es, si ustedes lo quieren llamar así Como una cuarta cámara Que básicamente se activa automáticamente Cuando nosotros entramos ya cerca de un objeto Hasta dos centímetros Y esto nos permite pues capturar muchísimo más detalle Porque al estar tan cerca Es un poco complicado enfocar Yo en mi caso necesito un lente macro Para poder crear eso No es lo mismo utilizar el zoom O por ejemplo tomar una foto de 48 megapíxeles Y después recortar Se ve muchísimo más detalle Gracias al modo macro Entonces por ejemplo Con estos árboles que yo tengo acá Simple y sencillamente Me voy muy cerca Y listo Aunque para mi la cámara Si realmente Es mejor en lo que son los tonos La calidad en si del video Es muchísimo mejor Es más bonito Aún así El iPhone tiene una ventaja Con lo que es el HDR Como les está diciendo Y por ejemplo Aquí en esta parte Donde yo tengo un puente arriba Si yo me muevo a una parte Súper digamos así Iluminada Como lo que es el cielo No puedo ver bien Lo que son las nubes Con lo que es la cámara El iPhone utiliza toda su magia Y si las puedo ver Y se ve bastante bien Aunque hay algo que no me encanta tanto Que es que el iPhone Intenta como hacer un over sharpening Como sobre definir las cosas Es un poco extraño Con las cámaras como más suave Se siente como más natural Y el iPhone si le hace un poquito más De sobre procesado a la imagen Tal vez Porque se puede ver mejor En redes sociales Pienso yo A la hora de que yo subo el video a YouTube Por ejemplo YouTube lo va a comprimir Va a perder su calidad Obviamente Tal vez por ese lado Pero aún así Me sigue gustando más La sensación que da la cámara Ahora estoy utilizando El modo cinematográfico En los dos Bueno la cámara ya lo es Con el iPhone La única pega Que yo le veo a este modo Es cuando estamos enfocando Cosas que no son personas Entonces algún tipo de objeto Por ejemplo Estos árboles Que yo tengo alrededor Es súper complicado Porque las formas Son muy muy diferentes Y entonces el iPhone Tiene mucho problema Y es que como yo viajo tanto Una de las cosas que yo aprecio mucho Es esa versatilidad Es verdad Y la ligereza del iPhone Y de hecho Una de las cosas útiles Es a la hora de cargar Y los amigos de Zira Wireless Me mandaron este dispositivo Que es simplemente un cargador Pero se puede transformar Y es súper súper conveniente Súper fácil de transportar No me quita mucho campo En esta mochila Porque la mayoría de las cosas Son de la cámara Por supuesto Esto es gigantesco Pero con el iPhone Desde el 12 Empezaron a hacer una tecnología Que se llama MagSafe Que nos permite Tener imanes adentro Y de hecho Hay muchísimas cosas Muchos accesorios Para el MagSafe Pueden ser billeteras Que se puedan conectar O este tipo de cargadores Que me permite también Por ejemplo Cargar el Apple Watch Como se los estaba contando antes Que yo lo utilizo Para poder verme A la hora de hacerme un selfie Con la cámara trasera del iPhone Y puedo cargarlo aquí directamente También puedo cargar los AirPods O incluso el otro iPhone En este caso el 13 Que lo estoy utilizando Entonces creo que es bastante útil Y por supuesto Si les interesa este tipo de artículos Lo pueden chequear En el link en la descripción Y muchas gracias a la gente Zira Wireless Por apoyar el canal También gracias a ustedes Porque sin su apoyo Estos videos Son absolutamente imposibles De hacerlo Hablemos de las cosas nuevas En la cámara ultra gran angular Porque tienen ahora un modo Que permite una estabilización espectacular Digamos que con la cámara Yo no puedo llegar a ese nivel En el pasado Yo utilizaba esto Que es un estabilizador Un gimbal de DJI Ya pues creo que no es necesario Para bloguear Y además está ok Como selfie Pero ya no veo La necesidad de estabilizar más El video del iPhone Porque es espectacular Lo que él tiene es un modo Que se llama Action Mode O modo acción Y al utilizar la cámara ultra gran angular Empieza a hacer un recorte Del 4K Lo deja en 2.8K Y permite que se vea Básicamente como si tuviéramos un drone De verdad es impresionante Yo lo hice De hecho hasta corriendo Estaba jugando tenis Y lo hice corriendo Y se ve increíble Obviamente la calidad decrece Pero el hecho De que se pueda estabilizar De esa forma Es algo que la cámara No puede hacer Hay que comprar Un gimbal Especialmente para la cámara Que son gigantes Y pesados Y bueno pues el iPhone Todo lo hace con software Ahora valga decir Que la cámara Si tiene la opción De estabilización O sea Dentro del propio sistema Existen formas De estabilizar Lo que es el video Y también Lo que son los lentes No todos los lentes Tienen Por ejemplo Un lente pequeño De 50 milímetros Este no tiene estabilización Pero hay lentes más grandes Por ejemplo este que yo tengo Que es un zoom Tiene estabilización Eso ayuda obviamente Y en postproducción También puedo utilizar Verdad gracias A la resolución de 4K Puedo forzar la estabilización Y aunque pierda un poco de detalle Se va a ver bastante bien Pero ahora aquí Caminando por ejemplo Con estas calles Que tiene un poco de piedra Pues la diferencia Es muy muy grande Para mi El iPhone es muchísimo mejor En lo que es estabilización En la calidad en si del video Me quedo con la Canon Pero creo que La belleza del iPhone Es la versatilidad Que nos da Porque O sea Ojo la diferencia Solamente este lente Ya pesa lo que pesa el iPhone No es más Pesa más este lente Entonces Yo necesito siempre Obviamente tener algo así Una mochila Para poder poner Todo el equipo de fotografía Porque tengo que llevar Varios lentes Siempre conmigo Los filtros Para evitar Verdad Que se queme el cielo Por ejemplo No sé Son tantas cosas Es un poco pesado En su momento Yo estaba viajando Solamente con un iPhone Cuando tenía el iPhone 11 Pro Por ejemplo Que fui a las montañas En Italia Y la verdad es que se agradece Cuando uno puede viajar ligero Pero obviamente Cuando uno empieza ya A introducirse En lo que es el mundo De la fotografía O ya cuando es un trabajo Por ejemplo En mi caso Yo necesito estar siempre Utilizando Un equipo de este calibre El iPhone Para mí Simplemente Es una herramienta Espectacular Para poder hacer buenas fotos Cuando uno Dedica un poco de tiempo A la edición Y demás Se pueden obtener Cosas impresionantes Ya también Comparé Este teléfono Con por ejemplo El iPhone 13 Pro Que lo tengo acá Y la verdad Que si se aprecen Buenas diferencias Sobre todo De noche Y de nuevo Con esta nueva forma Del video Y el único lente Que si que no puedo Comparar bien Es el ultra gran angular Y es que el ultra gran angular Del iPhone Es de 13 milímetros Y pues no tengo De ese calibre Aún así Digamos Si yo quiero hacer fotos De lugares Como este Que está Toda esta estructura Encima mío No puedo Con este lente Entonces tendría Que utilizar algo así Puedo irme A 24 milímetros Pero obviamente Hay que desarmar La cámara Quitar el lente Cambiar Y es un poco Incómodo Porque puede Entrar un poco De basura El sensor Polvo Etcétera En cambio Con el iPhone Es un botón Y listo Algo súper útil Que tenemos ahora Con el iPhone Es el autofoco Con la cámara De selfie Algo que no teníamos Antes Y eso funciona En cualquier modo Por ejemplo En el modo retrato O modo selfie Normal Y realmente Es bastante útil Un buen ejemplo Aquí con estas luces Está muy bonito El atardecer Pero para la cámara Le cuesta un poco En verdad Con tantas Con tanta diferencia De colores Y luces Y demás Entonces puede que La foto no se vea Tan increíble A primeras impresiones Como lo puede ser El iPhone Porque el iPhone Simplemente va a usar El HDR Y todo se ve mucho mejor Es más fácil Es más cómodo Pero obviamente La capacidad Que nosotros tenemos Con una cámara de estas A la hora de postproducción Es mucho mejor Y aquí utilizando el iPhone Sin nada especial Sin ya el micrófono Simplemente la calidad Propia del selfie Todo al final de cuentas Depende de la creatividad De la persona Porque de nada Me sirve todo eso Si yo no dedico tiempo A aprender A editar mis fotos O los videos A hacer mejores composiciones Etcétera Etcétera De nada me sirve Todo ese montón de equipo Porque lo que más importa Está aquí Es la creatividad Yo igual puedo Hacer lo mismo Con el iPhone Claramente La calidad per se De lo que es la cámara Al final de cuentas Si es mejor Las dos son herramientas Que aprecio muchísimo Pero es muy divertido Poder hacer este tipo De comparaciones Porque cada vez más El iPhone Intenta Verdad Llegar a este nivel Les va a linkear aquí El 14 Pro Contra el 13 Pro De noche Que creo que está Bastante interesante Y nos vemos En el siguiente video Chao